El día de hoy vamos a estar analizando el pronóstico del tiempo en México debido a un canal de baja presión que está causando precipitaciones en varios estados en combinación con la corriente del chorro subtropical. Además de eso estaremos analizando una vaguada que se encuentra en el Caribe generando precipitaciones de lluvias con posibles inundaciones repentinas según lo que nos informa la Oficina Nacional de Meteorología en gran parte de la República Dominicana. Estaremos observando cómo estarán las lluvias para este jueves 21 de abril y viernes 22. Vamos a iniciar en México donde tenemos este fuerte canal de baja presión localizado en el centro del país que ha estado prácticamente estacionario durante varios días generando algunas descargas eléctricas con lluvias en horas de la tarde y la noche. Y para estas próximas 24 a 48 horas según lo que nos muestra el modelo europeo se espera una mayor ampliación de nubosidad sobre los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Ciudad de México hasta llegar a Guerrero, Oaxaca y algunas regiones de Tabasco. Con mayores acumulados sobre Puebla y San Luis Potosí, algunas zonas del norte de Veracruz en donde según lo que nos informa Conagua durante este jueves y viernes veremos precipitaciones importantes en las zonas antes mencionadas. Así como por la entrada de humedad proveniente de aguas del océano pacífico con la combinación de la corriente del chorro subtropical generando precipitaciones en Baja California Sur, Sinaloa, algunas zonas de Sonora, Chihuahua y Coahuila a medida que se traslada hacia el este y se dirigen hacia aguas del Golfo de México. Si nos trasladamos a la República Dominicana tenemos una situación muy compleja en donde llevamos varios días recibiendo fuertes lluvias en donde ya hemos visto que se han generado algunas inundaciones en el centro y sur del país y se espera según lo que vemos en el pronóstico del tiempo que esas precipitaciones vayan en aumento durante este jueves y viernes en gran parte del territorio nacional dominicano. Espero que las regiones más afectadas sean todo el este de la República, el sur y el sureste incluyendo el Gran Santo Domingo y las regiones del centro del país como Monseñor Nohue, La Vega, también vemos a Santiago, Sánchez Ramírez, Samaná, todo el norte de la República Dominicana con lluvias un poco más débiles. Pero esa mayor concentración lo vemos en el sur, centro y este de la República Dominicana y asimismo para este próximo viernes 22 vemos esas precipitaciones en las regiones antes mencionadas pero con un mayor aumento de precipitaciones debido a que los suelos ya se van a encontrar muy saturados. Y vemos ese campo nuboso que se desplaza por prácticamente toda la República Dominicana y asimismo en la isla de Puerto Rico hemos tenido la incidencia de lluvias fuertes en algunas localidades principalmente en toda la parte oeste de la isla y se espera que puedan también generarse algunas inundaciones a medida que este campo nuboso se desplazan hacia el norte. En alerta amarilla continúa María Trinidad Sánchez, Monteplata, San Cristóbal, El Gran Santo Domingo, El Ceibo, La Romana, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, Atomayor, La Vega, Santiago, Monseñor Noel, San José de Ocoa, Pedernales, Barahona y La Altagracia. En verde, Sánchez Ramírez, Peravia, Asua, Puerto Plata, Elías Piña, Dajabón, Samaná, Espaillat, Hermanas Mirabal y Valverde. Gracias por ver el video.